No olvides que otro amor ya te está esperando Yo creo que es tiempo que regreses ya con ella Y que conmigo no la sigas engañando Yo creo que es tiempo que prepares tus maletas Y de esta casa y de este amor vete olvidando Si algunas cosas no te caben ahí las dejas No te preocupes yo con Chucho te las mando Así nos haces a las dos un gran favor Y no me llames ni me escribas lo hace falta A ella es a quien tú debes darle amor Con lo que yo contigo tuve a mí me basta Yo creo que es tiempo de que alegres tu tristeza Yo sé que en ella diariamente estás pensando No te preocupes tú por mí de la certeza Que yo no voy a estar por ti jamás llorando Yo creo que es tiempo que no ves que ella te espera No vaya a ser que de otros se ande enamorando No vaya a ser que llegues tarde y ya no quiera Porque de tanto esperar se está cansando Así nos haces a las dos un gran favor Y no me llames ni me escribas lo hace falta A ella es a quien tú debes darle amor Con lo que yo contigo tuve a mí me basta No solo te preocupes tú por ti jamás llorando Gracias.